Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo me hice este maquillaje con glitter rosa que me encantó para estas fechas, así que vamos a verlo. Voy a comenzar hidratando mi piel, ahorita en esta época que hace demasiado frío, creo que es demasiado importante hidratar mi piel y sellarla con un poquito de polvo traslúcido antes de poner cualquier maquillaje y sobre todo la base de maquillaje. Después de esto ya voy a aplicar mi base y la voy a difuminar o la voy a aplicar en toda mi cara con una de estas esponjitas que me encantan. Y la voy a sellar con un poquito de polvo traslúcido, pero bueno, antes de sellar, ya se me andaba olvidando, voy a poner corrector de ojos. Y ahora sí, después de esto ya voy a sellar. Me voy a poner bálsamo de labios también porque creo que es demasiado importante ahorita con este fríazo. Y para preparar mis párpados, antes de comenzar a poner las sombras, voy a aplicar tantito primer. También puedes poner de tu base de maquillaje o de tu corrector. Y ahora sí, voy a empezar poniendo un color morado o es como un rosita muy fuerte. Son colores de la paleta A Bloom de Beauty Creations. Y están padrísimos. Lo voy a poner como aplicando para hacer la profundidad con este color. Y en la parte de en medio voy a aplicar un rosa un poquito más claro que también viene en esta paleta. Los dos colores los voy a integrar y a difuminar un poquito para hacer esto como si fuera un ahumado moradito o rosita con un tono más fuerte dando la profundidad. Y uno más clarito cuando se va acercando al lagrimal. Aún así con este segundo color no me voy a acercar por completo al lagrimal. Porque como quiera voy a hacer un corte de lagrimal hacia adentro voy a cortar con un poquito de primer o corrector o tu base de maquillaje. Y con una brochita plana me voy a ayudar para hacer este corte. Y vamos a hacer este corte pequeño porque aquí vamos a poner nuestra sombra de glitter. Es una sombra que está padrísima. Es de la paleta de Just Dream de la marca Trend Beauty. Me encanta. Lo pongo a golpecitos. No es un glitter que pego con rímel transparente o con pegamento especial para el glitter. No lo pego con nada. Así viene ya la sombra. Y me ayuda muchísimo que en la parte de abajo estoy teniendo como base el primer o el corrector o la base de maquillaje que nos pusimos. Así que bueno, esta es la primera vez que yo utilizaba ese glitter de esa paleta. Me impresionó. Está padrísimo. Pero bueno, vamos a aplicar el glitter y no lo vamos a llevar completamente hacia el lagrimal. Vamos a dejar ahí un espacio. Y en la parte de las pestañas chiquitas voy a aplicar el mismo color rosa fuerte por la parte de afuera. Ya saben que yo siempre lloro cuando me pongo algo en las pestañas chiquitas. Pero bueno, vamos a poner este color y no lo vamos a llevar completo al lagrimal porque después vamos a poner iluminador. Pero antes del iluminador ya me puse las pestañas postizas que me encantan. Y después ya voy a poner el iluminador en el lagrimal, un poquito en la punta de mi nariz, en el tabique despegando un poquito de la punta y en la comisura de mis labios. Que bueno, si lo quieres omitir está bien porque como quiera voy a usar un labial metálico. Y voy a poner un poquito con mi dedo en mis pómulos. Y ahora sí con un rímel. Que este rímel me gusta para las pestañas chiquitas porque tiene este cepillito perfecto para estas pestañas chiquititas y para separarlas súper bien. Es de la marca IM Natural. Me encanta. Y aparte es de aceites naturales. Y ya después de esto, sin exagerar porque ahorita con el frío ando demasiado chapeada. Voy a poner un poquito de rubor que es de la marca Bisú. Es el color coral número 20. Y ahora sí, ya lo único que nos falta es agregar el labial. Que vean esto. Es un tono rosa metálico que está padrísimo. Seca a la perfección. Duran muchísimo estos labiales. Son de la marca Prolux. Y vean el resultado. A mí, híjole, me encantó. No es un descubrimiento estos labiales porque esta marca ya la he utilizado. Y me fascinan sus labiales y todos los tornos que tienen. Pero con la combinación de ese glitter rosa y jolet. No sé, pero creo que este maquillaje ha sido uno de mis favoritos. Y ya se nos acabó el video por hoy. Pero no pasa nada porque nosotros nos vemos todos los días con un nuevo video en estas fechas navideñas. Que, híjole, todas estas ideas me están encantando. Así que, pues nada, gracias por todo su amor, por toda su buena vibra. Yo también les mando muchos besos y muchos abrazos. Y espero se encuentren súper bien. Y nada, nos vemos mañana con un nuevo video. Bye. Bye.